Nuestro conocido y amigo Villa Corta. Villa Corta, ¿cumplimos? ¿Cuándo cumplimos los 30? Yo mis cumpleaños... Muy bien, me encanta eso. Vos sabés que mis cumpleaños fueron siempre como light. ¿Por qué? Porque siempre fueron a las vacaciones de verano. El 19 de enero. Soy de Capricornio. Así que siempre no estaban los compañeros. Así que, pero bueno, tratamos de pasar a lo mejor posible. Seguramente siempre en tu casa estuvo la torta, el chocolate. Sí, sí, sí. Cuando eras chico, ahora está el champán. El champán, a ver que cumplió el 31, se le va a poner champán. Ahí está. No, no sabés que hay un vino riojano. Vino riojano. Sí, seguramente. Obviamente siempre algún vino riojano hay, ¿no? Y hablando de La Rioja, te decía que me mandaban mensajes. Quiero mandar un saludo al SUSPE, que es un organismo de juventud de La Rioja. Nos están escuchando por la web de Primera Marca. Así que un saludo para Romina, para los chicos que están allí en La Rioja Capital, para el trabajo importantísimo que hacen junto al Intendente Ricardo Quintela. Y obviamente un saludo al amigo José, que es el que comanda la juventud de La Rioja. Un saludo, un saludo. Bueno, obviamente, la doña debería también de manera feliz porque, bueno, eso también es un paseo de esta mañana feliz. Y es que, bueno, y el suyo no, es una mañana que es para vos. No, inclusive recuerdo y también siempre les agradezco de que, gracias a la gestión de ellos, hace dos años aproximadamente, estuve dando un curso de capacitación política, el cual ellos organizaron, y donde hubo un intercambio con la agrupación nuestra. Así que un agradecimiento también para Romina y todos los colaboradores. Bueno, lo estamos uniendo seguramente con la gente de La Rioja. Y ya un día vamos a tener el gusto de conocerla a La Rioja, andamos por Chilecito ahí. Estuvimos tan cerca de Chilecito y Vallecito. ¡Ay, qué lindo sería llegar! Vos vas a llegar seguramente, si Dios quiere, a ver que nos acompañe para llegar a La Rioja y poder conocer esta linda gente que a través de este lindo medio que es la comunicación estemos en contacto. Tenemos que ir para La Chala, Osvaldo. Siempre invitan a la gente para La Chala. Siempre me dicen, vení con quien quieras. Vení con quien quieras. Así que están invitados formalmente a La Chala, obviamente. Sí, seguramente. Vamos a tratar por todos los medios de estar en La Chala. Yo soy un loco de ir. Sería uno de los... Es como ir a Disney, ¿cierto? Para mí es uno de ir a La Chala. ¡Qué lindo ir a La Chala! Pasarle ahí. Porque uno lo ha visto en los comentarios, en las películas y demás. Pero para mí son dos cosas que tengo pendientes. Una, principalmente mi país, La Chala, y otra, Disney. ¿No? Usted me sigue grandote, viejo, 78 años. No, no, pero deja que 30 años y vaya a ver a Donald. ¿Cierto? No, no, pero yo quiero ir a la Donald, a la Mique. ¿Cierto? Y quiero ir a La Rioja también. Porque en La Rioja, aparte de La Rioja, tiene unos vinos. ¡Ah! ¡Mamá! Sí, sí. ¡Qué vino que tiene La Rioja! Yo te digo, Osvaldo, que los mejores vinos que he probado son en Cafayate, en Salta, y después en La Rioja, muy buenos vinos, ¿no? Muy buenos vinos. ¿Sabes por qué digo de los vinos? Y que son tan buenos, ¿cierto? Tan buenos y tan exquisitos. Porque yo también lo he probado en el... Y ahí, riquísimo. Pero bueno, sí. Como a ellos también, Osvaldo, les encanta el vino. Yo por ahí les he regalado vino neuquino. Y también les gustan ciertos vinos neuquinos. Así que no nos quedamos atrás con nuestras bodegas, ¿no? No, y a esa que tenemos allá en el PIN. Tenemos bastante variedad. Y la que tenemos más cerca, mejor de ese partido, ese partido... Impresionante. Ese partido que hace Ortiz acá, usted no sabe lo que es. ¡Oh! ¡Efectacular! Y vos sabés que con lo que decía recién, Osvaldo, de que tenés pendiente esto de Disney y La Chaya, yo que he tenido la oportunidad de estar en muchas fiestas, festivales del país, siempre me decían andar La Chaya, andar La Chaya porque es distinto y demás. Y realmente lo he vivido y no tiene nada que ver con ninguna fiesta. Por eso siempre dicen, venir y conocer a vos. Así que bueno, está pendiente. Está pendiente. Ojalá, ojalá podamos darle ese lujo, ¿cierto? De ese gran lujo de llegar y ese gran gusto, ¿no? De compartir... ...sucio atrás de esta pecera musical me está diciendo que sí. Y seguramente mi señor ya está preparando las radijas porque la empieza a preparar pronto para poder salir. Y decir, bueno, la mascota se viene también con nosotros. Porque la mascota nuestra tiene un lugar especial en Oquén que se llama... Gracias. 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 Gracias.